Para abrir esta puerta solo ha hecho falta tener conexión a internet en nuestro teléfono móvil. Olvidarse de las llaves ya no es un problema. Con la aplicación creada por una empresa de seguridad almeriense. Simplemente nos descargamos la aplicación, nos damos de alta en grupo control, nos instalan un dispositivo con conexión a internet en nuestra cerradura, le damos a abrir y listo. Pero además esta aplicación tiene otras ventajas. Podemos mandar invitaciones a terceras personas para que puedan acceder a esa vivienda, a ese negocio, a ese local cuando nosotros queramos. Abrirla desde cualquier rincón del mundo en el que tengamos conexión a internet. A través de esta aplicación, dirigida a personas individuales, empresas o grandes corporaciones, Cruz Roja Almería ha podido despedirse de un sinfín de juegos de llaves repartidos entre los más de mil voluntarios que tiene en la capital almeriense. Nosotros atendemos emergencias sociales o emergencias como por ejemplo el tema de las pateras. Entonces son horarios en los que la asamblea está cerrada porque no es un horario laboral. Antiguamente teníamos que estar tirando de juegos de llaves. Esta herramienta, también pensada para comunidades de vecinos, crea un fichero de datos que permite conocer en todo momento quién accede a los espacios comunes como el portal o el garaje. Podemos controlar en todo momento quién puede entrar y quién no, dando mayor seguridad a la comunidad. Una app almeriense que hace más cómoda y segura la vida de quienes la utilizan.